Este teléfono fue mi primera cámara cuando empecé a hacer vídeos de YouTube y aunque está destrozado, lo conservo y lo conservaré durante muchos años porque me recuerda lo feliz y lo emocionado que estaba de empezar a hacer estos vídeos, de compartir mi pasión. El vídeo de hoy tiene que ver con esto porque hoy quiero hablar sobre uno de los estilos de animación y de cinematografía que, en mi opinión, es de los más bonitos, los más increíbles, los más satisfactorios, tal vez por el hecho de que es súper difícil de hacer y precisamente por esa dificultad creo que los que se dedican a esto tienen que amar lo que hacen, crear por el placer de crear. Bueno, el trabajo de hoy. Tengo que hacer una publicidad para este diseño nuevo del Alpha 65 de GravaStar y la verdad es que quiero hacer algo diferente, algo especial porque le tengo mucho cariño a la marca y además, miren, es súper adorable. Se imaginan que se pudiera mover de verdad. La animación en stop motion se basa en el concepto, en la idea de que los vídeos en realidad son una secuencia de fotos que al reproducirse dan la sensación de movimiento. Como cuando en el colegio no estábamos prestando atención y hacíamos estos dibujitos en las esquinas de las hojas y después cuando pasábamos una detrás de otra rápido daba la sensación de que el muñequito de palos estaba bailando o el carrito saltaba la rampa. Y es que las cámaras de vídeo en realidad lo que hacen es eso, capturar varias imágenes una detrás de otra para después ponerlas en secuencia. Por eso se llaman fotogramas por segundo o cuadros por segundo y tienen ese número. 24, son 24 fotos para un segundo de vídeo. 60, 30, 120 y así. El stop motion es exactamente eso mismo, pero en lugar de darle a un botón y tener todos los fotogramas para una secuencia de, no sé, 15 segundos, en este caso lo que pasa es que le damos al botón y solo tenemos uno de esos fotogramas. Yo creería que por eso es que no existe una cantidad tan grande de largometrajes hechos con stop motion, a diferencia de animación tradicional o live action, porque hacer una película así tarda años. Es que hay secuencias tan complicadas que a veces en estos estudios se pueden tardar un día entero para conseguir solo un segundo de animación. Y a mí se me ocurre la genial idea de hacer un corto en un día y medio. Entonces, ¿cuál es mi idea? ¿Cuál es el concepto para este vídeo? Yo tengo este otro Alfa 65 blanco. Él va a cobrar vida, va a empezar a caminar y su misión es modificarse, tunearse, para convertirse en el modelo nuevo, en el amarillo. Estas articulaciones son demasiado rígidas como para animarlo, entonces voy a tener que desarmarlo un poquito para aflojar las tuercas, los tornillos que tenga ahí en esos dos puntos para poder moverlo mejor cuando haga la animación de que está caminando. A ver, todo esto comenzó por una combinación de cosas. Lo primero es el hecho de que ya llevo mucho tiempo trabajando con Gravastar y me siguen enviando cosas para que hagan lo que se me dé la gana. Gracias. Eso sumado a que hace un par de semanas estaba viendo Cubo y las dos cuerdas, la película de estudio Laika, súper recomendadísima. Y también el hecho de que me estaba encontrando con un montón de vídeos en Instagram de gente que compraba el Alfa 65 y le quitaba la carcasa para pintarla y modificarla a su estilo. Entonces algo hizo clic y dije, ¿por qué no? Por cierto, si estás disfrutando el vídeo, ¿por qué no suscribirte al canal? ¿Por qué no activar las notificaciones para no perderte los próximos? ¿Y por qué no dejar un like? Que ayuda y sirve bastante. Y ya que estamos en esto, quería recordarte que todos los martes hay directo en mi canal de Kik. Ahí respondo todas sus preguntas y resuelvo todas sus dudas sobre fotografía y cinematografía. Además de que también pasamos un muy buen rato. Así que te espero por allá. Volvamos al vídeo. A mí se me ocurre la brillante idea de no cerrar las persianas completamente y dejar entrar luz natural para que esto se vea alegre, siendo el vídeo regreso a YouTube. Y lo único que está haciendo es que cada escena y cada toma quede con una iluminación diferente. Y eso es importante. Sobre todo en stop motion, porque cuando estás trabajando cuadro por cuadro, frame por frame, en ese lapso de tiempo que hay entre disparar, ir a ajustar el personaje, hacer los movimientos que hagan falta y después volver a disparar, puede que la luz cambie. Y eso, si es un vídeo tradicional, no se va a notar mucho. Pero si es stop motion, cada cuadro puede quedar con una iluminación diferente. Y eso se va a ver terrible. Entonces, no sean tan cabezones como yo. Cierren las persianas y utilicen luz constante. Es que el nivel de cuidado, el nivel de atención al detalle que hay que tener para hacer stop motion es absurdo. Habrán sido, no sé, unos 20, 30 minutos de trabajo para lo que va a terminar siendo dos o tres segundos de la secuencia final. Pero vale completamente la pena. Es increíble. Aunque entiendo muy bien la teoría en la ejecución, no soy un experto en esto para nada. Estoy seguro de que cometí un montón de errores y me faltan un montón de horas de práctica para poder llegar a un nivel aceptable de animador de stop motion. Cambio de outfit drástico porque hoy es el día dos de fotos para la secuencia. Y tal vez el pecado más grande que cometí mientras hacía todo esto fue no fijar, no asegurar las cosas. Desde la utilería, todo lo que usé para montar la escena en esa mesita de atrás hasta el propio trípodo de la cámara. Porque se los aseguro, van a cometer un error. Es imposible que sean tan cuidadosos como para evitar que con algún mínimo movimiento mientras están organizando estos bichos pequeñitos muevan algo sobre la mesa o muevan la propia cámara. Y eso, si lo que se está buscando es una escena fluida, constante y limpia, la va a arruinar. La animación, el movimiento puede ser tan simple o tan complejo como el que la está haciendo lo quiera. Se pueden utilizar solo tres movimientos, tres frames para animar un paso y con 15, 18 frames se puede hacer una secuencia de este amiguito caminando de aquí a aquí. Pero también se puede montar un estudio enorme con cámaras dinámicas, con robots, con rigs para sostener los muñecos que se van a animar para conseguir un montón de movimientos increíbles. Y ahí es donde va lo que decía antes, que se puede tardar un día de trabajo en conseguir un segundo de animación. Por eso es que este estilo de animación, esta labor, este arte del stop motion me parece tan increíble. Las últimas dos semanas lo único que he hecho es ver documentales, videos de YouTube, reportajes sobre el tema. He leído todo el material que me he podido encontrar al respecto. He visto todas las películas de Laika que son una eminencia en stop motion. También la película de Pinocho de Guillermo del Toro se las súper recomiendo. Y a ver, darse cuenta de todo el tiempo toda la cantidad de personas que hay detrás de un proyecto de estos y toda la pasión y el cariño que le ponen a los muñecos, a los movimientos, a cada uno de los fotogramas que tienen que hacer que en una película de una hora y media habrán cientos de miles es... No sé qué, no supe qué adjetivo ponerle. Hice cortocircuito. Creo que eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado el video. Espero que hayan aprendido aunque sea un poquito sobre stop motion. Yo disfruté muchísimo haciendo este video. Disfruté muchísimo con este regreso a YouTube, volver a grabar, volver a editar, volver a... Todo este proceso lleva mucho tiempo lejos. Muchas gracias a todos los que estuvieron apoyando y estuvieron preguntando y estuvieron pendientes por el tema de la pérdida del canal. Tienen mucho que ver ustedes en haberlo recuperado y en volver a haber encontrado esa motivación porque la verdad después de dos hackeos en seis meses me estaba replanteando todo esto y gracias precisamente por haberme quitado ese ruido de la cabeza y por haberme impulsado a estar aquí otra vez. Gracias a grabar este video. No está patrocinado pero tienen un lugar especial en mi corazón. En la descripción del video está el enlace para el que quiera un Alfa 65 dentro de sus cosas, dentro de su espacio. Es una muy buena compañía. Hay tres colores ahora además del amarillo, el azul y el blanco. Creo que no tengo nada más que decir. No se ha perdido la práctica. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!